¿Qué es el pastor David? Y el día domingo seguía con ese malestar y terminando el culto me eché en la cama un rato para descansar, el dolor de cabeza seguía, me empezó a dar escalofríos y malestar en el cuerpo. Y empecé a llamar a mi pastor David, pedí la oración con el pañuelo ungido de mi pastor principal que ha orado. Y al recibir la oración, el pastor David me dijo que no me preocupaba porque Dios sana. Sí, pastor, amén, le dije. Y al día siguiente se me fue el dolor de cabeza. Ya no había dolor de cabeza, pero había malestar del cuerpo. Volví a llamar de nuevo al pastor David con la oración. Sentía dolor de espalda, ese dolor de espalda ya no aguantaba ya porque era un dolor. Pero como que cuando te duele la cabeza y te tocan la cabeza y como que sientes dolor, apenas te toca un pelo te duele. Igual sentía la espalda, apenas me tocaba, me dolía. Y el pastor David empezó a orar de nuevo por la, bueno, el pañuelo ungido de nuestro pastor principal, a orado. Y al día siguiente totalmente ya no sentía nada de dolor. Y ahorita estoy normal. Claro, se me vino, mi pensamiento vino, este, por querer tomar pastillas, por querer, ¿no? Se me vino, en ese momento me vino ese pensamiento, pero no. Yo dije no, yo voy a, mi fe, dije voy a experimentar mi fe. Y así fue. Y desde ese día no he tomado nada de medicamentos. Soy toda gloria y honra a nuestro, a nuestro Dios, Creador, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Y a nuestro, nuestro pastor principal, Geraldine, y a mi pastor David. Nos vemos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Gloria a Dios. Amén.